Y hoy me pregunté, después de tanta delusión, ¿Cómo queríamos jugar con puros pinos? ¡Ay, ay, ay! ¡En donde jugará! ¡Ay, ay, ay! ¡En donde jugará! ¡Ay, ay, ay! ¡En donde jugará! ¡Se está partiendo el mundo! ¡Ya no hay lugar! ¡La fiesta está a punto de partir su voz! El cielo ya se rotó, ya se ha roto en chato gris, la mar bombita, ríos de aceite, de aceite y de mierda sin pesar. Y hoy, yo me pregunté, después de tanta destrucción, ¿Cómo queríamos jugar con puros pinos? ¡Ay, ay, ay! ¡En donde jugará! ¡Ay, ay, ay! ¡En donde jugará! ¡Ya no hay lugar! ¡Ya no hay lugar! ¡No hay lugar! ¡Ya no hay lugar! Se está partiendo este mundo. Se está partiendo este mundo, este mundo. Se está partiendo este mundo, este mundo. Se está quemando el cielo Se está quemando el cielo, ardiendo el cielo Y todos Tenemos que entender Tenemos que actuar Tenemos que armar, sentir, respetar Es que yo, lleno, me hundo en soledad Yo, 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 me hundo en soledad ¡Gracias!